Tengo un nuevo ritmo que es solo para ti Sé que te va a poner super feliz Tengo muchas ganas de contigo compartir La alegría que se contagia Aquí se vino pa' bailar Ya no te me pongo a llorar A la tristeza no me deja montrar Ya no me queda ni un billete más Si tú quieres intentar estar Vas a tener que ponerte a cantar Tus caderas se empezarán a mover Y tus pies no gozarán Tengo un nuevo ritmo que es solo para ti Sé que te va a poner super feliz Tengo muchas ganas de contigo compartir La alegría que se contagia En mí ya verás que a ti también te podrás seguir Solo es cuestión de sentir Disfruta de este vivir Todos nos pondremos a reír Parecerá que nada tiene un fin Estaremos todos reunidos aquí La alegría que te da la mano en un país ¡Eso! ¡Aquí espera! ¡Punta a bailar ya! ¡Dale! ¡Eh! Tengo un nuevo ritmo que es solo para ti Sé que te va a poner super feliz Tengo muchas ganas de contigo compartir La alegría que se contagia Toma que dale Toma que dale Dale que toma Dale que toma Dale que toma